Y que... Del que vamos a pasar ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Pues... Pues nos vamos a enfrentar a Link Como veis aquí Es el... Bueno, pues es el... Siguiente combate Siguiente rival que tenemos Y nos vamos a enfrentar a Link Sí, vamos a ir a por él sin más Porque por aquí, por ejemplo Veis que no podemos pasar Teníamos la zona de la barca Y realmente ya no nos queda Mucho más que ver aquí Y nos queda... Salvar a Link Digamos Y... Y quizá ir por ahí Va a lo de fioda De momento no he usado personajes Pero sí que he estado practicando ¿Vale? He estado practicando He estado... Mejorando, podría decirse Mejorando un poco Y no estamos... No estoy ya tan verde A ver, llevo... Un par de días sin jugar Pero bueno A ver Desde el último vídeo He estado practicando un poco Y todo eso, ¿vale? Vale A ver, a ver, a ver Vale, quizá estoy callado de más Es la concentración, ¿vale? No es más que eso Veis que este combate Es bastante más sencillo, ¿eh? Eso es un... Vamos Yo... No sé Yo pondría más difíciles los combates Para desbloquear luchadores Que un combate contra... Un combate normal Podríamos decir, ¿no? Pero bueno Eso ya... Lo hablamos con... Con Nintendo, ¿no? Mira, lo vamos a meter aquí Hostia, me ha explotado eso Me está mirando Link bien, ¿eh? Aunque parezca que no Link está metiéndome bien A ver Hostia, desde ahí no lo pilló, tío Vale, 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 vale Me la está liando Link, ¿eh? A ver, a ver, a ver Si consigo absorberlo No, no consigo absorberlo Y me quedo ahora mismo Bastante tocado, ¿eh? A ver, esta es la guarra, ¿no? Esta con Kirby es la guarra Completamente Pero vamos a ver Si puedo aprovecharlo ¿Por qué no hacerlo, no? Vale, aquí nos hemos curado un poco Que no está mal Adiós ¿Por qué de repente Hay veces que salen esos golpes tan fuertes, tío? No lo sé Link tenía más fuerza que nosotros, ¿vale? Pero no ha sido un combate difícil Ha sido un combate que he podido ganar Lo que pasa que, bueno He ido a absorberlo un par de veces Y no lo he conseguido Y... Bueno, pues algún que otro martillazo Que no le he dado Me he enganchado Me he enganchado Eh, quieto Quieto y parado Vale, a ver Quiero absorber a Link Vale, ya está Llevamos el gorrito de Link Eh, ¿qué nos cambia esto? Vale, si no Me equivoco Hostias Me está calentando bastante A ver, Link Vale, he tirado el cerdo ¿El cerdo para qué sirve? No sé para qué sirve el cerdo Madre mía Eh... Buf Ese golpe Si le llego a dar Se habría liado bastante He aprendido Que se puede cargar el martillo He aprendido Que se puede cargar el martillo Y que con esto Se hace mucho más daño Link Se une al plantel Vale, es el siguiente Personaje Que se une aquí De equipo Y bueno, pues habrá que probarlo Ahora, ¿no? Tenemos de momento A Mario Kirby Tenemos al aldeano Y tenemos a Link Si no me equivoco No me dejo ninguno Creo que tenemos A esos cuatro personajes De momento Bien Eh... Bien, bien, bien Conseguimos a este personaje Nuevo aquí Y lo vamos a poner Por supuesto Tenemos además aquí Tiene árbol de habilidades Que podemos poner algo más Potencia algo Los ataques normales Eh... No sé si esto nos conviene demasiado A ver El escudo se vuelve más resistente Bueno Carga smash eterna ¿Esto qué es? Mantén pulsado el botón Y encargarás los ataques smash Sin parar Eh... No tengo muy claro Lo que son los ataques smash ¿Vale? Así que... No, tampoco tengo puntos No, tampoco tengo puntos Y por aquí curación Aumenta la eficacia De los objetos curativos Bueno, ya veremos ¿Vale? Ya veremos Qué es lo siguiente que ponemos De momento Lo que vamos a hacer Es ponernos a Link ¿Vale? Nos vamos a poner a Link Ya que es uno de los personajes nuevos Y... Sí, efectivamente Aquí veis que tenemos Cuatro personajes Vale, vamos a ponernos a Link No sé qué skins tiene Link Vale Tiene esta Vale Tiene esta roja Este Link aquí Con el pelo blanco Bueno Y este Link El Link oscuro Este mola, eh A ver Vamos a ponernos al Link Normal para... Para verlo Y nos pondremos a Link Oscuro después Seguramente A ver Ahora tenemos dos opciones Enfrentarnos aquí a... A el combate este Que casi no es difícil A ver tío Que esto ya... Esto ya lo tenemos cerrado Ya lo tenemos cerrado Dejadme salir Podemos hacer el combate este De tres estrellas Que tanto me está costando O podemos irnos Y seguir mirando un poco El mapa Vamos a ver Vamos a ver aquí Vale, vamos a hacer Un intento Yo creo Vamos a hacer un intento No más Vale, no voy a hacer más Un intento Con Link Creo Que no he jugado Vale No sé qué ataques Tiene Link Pero bueno Vamos a verlo Joder Si es que miras Cómo me calientan Tío Si es que miras Cómo me han calentado En un momento Tío Treinta por ciento Ya, tío Vale Y encima ahora Me ha bajado La capacidad defensiva Estoy a 112 No hay nada que hacer Es complicadísimo esto Vale Estoy buenísima Estoy buenísima Esto es imposible Esto es imposible Aquí hay que subir Muchísimo nivel Antes de Antes de hacerlo Y tampoco creo que Link sea mejor Vale Y menos Link Que lo estoy usando Por primera vez Quizá aquí Mira, vamos a hacer una prueba Y va a ser Primero Ponernos a Kirby Que creo que es el personaje Que mejor manejo Y uno de los más rotos Del juego Vamos a ponernos a Kirby Vale Eso es lo primero Y lo segundo Vamos a subir de nivel A los espíritus estos Que creo que es algo Que se podía hacer A ver Cómo se subía a los espíritus Qué había que hacer Para subir a los espíritus Como he dicho antes Llevo un tiempo sin jugar A ver Tendremos que venir aquí al menú Gestionar espíritus Mejorar Vale Y vamos a mejorar estos espíritus Vale Vamos a mejorar este de aquí Por ejemplo Esto cuánto Siguiente nivel 64 Vale Con un aperitivo pequeño Ah, no, no Vale, vale, vale Pone ahí más 10 Vale Con esto subo 10 niveles Vale Subo 10 niveles Y el poder sube Vale Vamos a subir otros 10 niveles Con esto ahora subimos 6 niveles Vale Se quedan 3.000 y pico Vamos a seguir subiendo Vale Tiene que seguir subiendo bastante Vamos a seguir dando aquí Unos cuantos Vale Hay que seguir subiendo Vale Estamos en 98 Nivel 99 Nivel máximo Vale Esto es el máximo De este espíritu Vale Y dejo este espíritu Porque al final Es el del tipo Que le hace Que es efectivo Contra Contra el tipo De estos personajes aquí Vale Están en 9.300 Acabamos de subir a esto Y mirad que tenemos 7.655 Vale Hemos subido bastante Vale De los 3.000 y pico Creo que teníamos antes Ahora tenemos 7.600 Hombre Hay un cambio Vale Hay un cambio Y vamos a ver Si conseguimos hacer frente Eh Si veo que ¿Por qué no salta? Oye tío ¿Puedo repetir? ¿Puedo empezar otra vez? ¿Puedo empezar otra vez? Voy a seguir Pero es que no sé Es que Os juro Estaba Estaba Intentando subir Y no ha habido forma Vale 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 A ver A ver A ver Es que mirad Como se defiende Es que mirad Como se defiende Tío Oye tío Es que Es impresionante Tío Es que es impresionante Tío Es que Los he dejado 30 y 40 Pero es que es Complicadísimo Tío Esta mierda Es demasiado difícil Vamos a intentarlo Una vez más Y si no paso Me voy Y ya En un futuro No sé En un futuro Haremos esto Porque ahora mismo No soy capaz De ganar este combate Es un combate No es un combate fácil No es un combate sencillo A ver El escudo era Vale Vale A ver Cúbrete Cúbrete con el escudo Claro Pero es que no lo puedo cubrir Eternamente Y encima Empiezo a volar Y me llegan siempre Oye ¿Cómo puede ser Que le estoy atacando yo Y al mismo tiempo Que le estoy atacando yo Ya me está atacando él Paso Paso Vale Haremos esto en un futuro Cuando tenga un espíritu mejor Supongo que en algún momento Me darán un espíritu mejor Que el que tengo ahora mismo Podremos subirlo de nivel Y tendré 9.000 O tendré 10.000 O tendré 15.000 Para ganar un combate de 9.000 No lo sé Pero ahora mismo No sé qué pasa De hacer esto Vamos a venir por aquí Y me dice que si supiera Pilotar la barca Podría atravesar el lago No sabemos hacer eso Así que nos toca irnos Al circuito Nos toca irnos Al circuito Y tenemos aquí A Octomazona ¿Eso qué es? El equipo Inglink Chica Sería Splatoon No sé qué es esto Pero veis que vamos Bastante sobrados Veis Esto es 4.000 4.000 Pone por 4 ¿Cómo 4.000 por 4 Me voy a enfrentar A 4 personajes? Es que pone Versus el equipo Inglink Chica Adiós Vale, 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 vale Vale, vale, vale Pero esto parece Bastante más sencillo Creo que me tendría Que haber ahorrado El tema de Vale Aquí veis que Estamos metiendo Bastante fuerte Vale, estamos metiéndole Bastante bien Bastante fuerte Bastante sencillo Me podría haber ahorrado Perfectamente Lo de Victoria Sí, sí, victoria Me podría haber ahorrado Quiero decirlo De subir de nivel Hasta el máximo La verdad Porque Con ese espíritu No iba a poder hacer nada Veis que ahora Con este espíritu Ahora de 7.000 y pico Contra uno de 4.000 Pues hemos sido Bastante sobrados A ver, lo hemos subido Supongo que con el tiempo Lo íbamos a acabar subiendo Pero lo hemos subido Así un poco A lo bruto Tenemos aquí El siguiente combate Vale Con el espíritu De Bayonetta Vale Y No, le daba formación Sin querer Tienes Tienes De ventaja A ver Vale, pues entonces Sí vamos a cambiar Vale, es de ataque Así que sí vamos Con uno de defensa Como es el caso de Mira, podríamos ir Con este que acabamos de conseguir Pero bueno Vamos a ir con menos Y tenemos caída Teórica de De Miltank Vale, me parece correcto Vamos a desafiarlo Con esto Vale, vamos al siguiente Combate Como habéis visto Con el espíritu No Contra Bayonetta Con el espíritu De Yuri Vale, que esto Esto era un poco lioso Era un poco lioso Vale Vale, salto bajo Vale, quizá Podría probar A Link Podría probar Quizá Link Aquí Tengo el santo bajo Pero esto es todo El combate O qué Oye, me está dando Me está dando bastante Vale Estoy probando cosas Oye Me está dando Una que flipas Acércate Acércate Venga ya Tío Es que No puedo hacer nada Tío Es que Madre mía Y esto es dificultad Normal Estoy viendo que lo voy a bajar A fácil Estoy viendo que lo voy a bajar A fácil Porque yo tengo que ser Malísimo Vaya Yo es que tengo que ser Malísimo Tengo que ser malísimo O algo Ah, que le han subido El poder de ataque al rival Ahí al final Del combate Por razones que desconozco Eh O Yo soy malísimo Tengo que ser malísimo Porque si no No sé Tío Se me está costando la vida Vale Ahí está Venga Vamos a golpear un poco Venga 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 Vamos Vamos Vale 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 Rival poder de ataque Aumentado Vale Es que ¿Sabéis lo que estoy haciendo? Vale 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 Eh Estoy haciendo el escudo Y lo que hace es como moverse para esquivar Eh 18 Se ha quedado Se ha quedado 18 Vale Es que tengo que ganar el combate rápido Si no pasa que Eh Ya lo habéis visto Que le suben el nivel El poder de ataque Le suben el poder de ataque Y la verdad es que es algo que Complica bastante esto Venga Vamos 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 Y además Quiero que empiezo con más Con más vida que yo Es que El problema viene ahora El problema viene ahora Que le acaban de subir El poder de ataque Y veis que Le tengo una ventaja Bastante buena Ya Ya no hay ventaja Ya apenas hay ventaja Madre mía Madre mía El control que tiene la máquina Es Impresionante Tío Es que los movimientos Como te juega la máquina Tío Estamos hablando de dificultad normal Estamos hablando de dificultad normal Y la forma en la que te juega la máquina Yo es que a eso Poco Poco le veo de dificultad normal Voy a cambiar la dificultad Vale Voy a cambiar la dificultad Tío Porque es que Me está costando la vida Si veo que más adelante Que empiezo a mejorar Y Que Puedo empezar a jugar en otra dificultad Mira Ya lo hablamos Vale Ya lo vemos Pero Pero es que no puedo No puedo Tío Es que me están destrozando Yo igual soy muy malo No lo sé Igual soy malísimo En este juego Vale Lo siento mucho Si soy malísimo Pero No puedo jugar En esa dificultad tan alta No puedo tío No puedo Porque es que Me están destrozando Todo el rato Vale Tenemos aquí a Link Link oscuro Vale Y a ver Porque tenemos aquí a Biorex Vale Nos enfrentamos a Wolf Con el espíritu de Biorex Y podemos seguir por aquí ¿Esto qué es? Si supieras convencer La Wild Goose Podrías recorrer el circuito Vale Para el otro lado Nos hacía falta conocer Eh Pilotar la barca Y para este Eh Tenemos que Conducirla Wild Goose Ni idea Tenemos ahora Dos caminos No Dos caminos No Este enfrentamiento Es para abrir un cofre Vale Vamos con un buen espíritu Para este Tiene 1.900 Vale Este en principio Pues será un poco más sencillo Espero Además hemos bajado La dificultad Espero que se no te la ha bajado La dificultad Tío El rival será más fuerte Tras comer Ciertos objetos Eh Me lo he perdido A ver No sé qué ataques tiene Link Vale Hostias Este 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 mapa lo conozco Tío A ver ¿Qué es lo que hace Link? Vale, vale Estoy probando los ataques de Link Vale Este es de las flechas Vale Lo que estoy notando ahora Es que Fácil es demasiado fácil Joder tío Es que tampoco es esto Tío Normal me parece Difícil Y fácil Me parece fácil Fácil es fácil Pero normal es difícil No me quiero imaginar Cómo es el modo difícil Y no me quiero imaginar Incluso si hay un modo Más difícil Que difícil Que no te voy a elegir Pero quizá lo vaya Si te pasas la historia No para repetirlo O algo Increíble No sé Esfera de habilidad Nos llevamos aquí 10 Y nos toca seguir por aquí Within Hostias El espíritu de Within Y lo tiene Wario Vale Vamos a cambiar Vamos a cambiar De espíritu Tiene ahora mismo el verde Tiene ahora mismo el verde El efectivo contra el verde Supongo que será el de ataque Como este que nos acaban de dar O como este que ya teníamos Vale Vamos a dejar esto así Vale, perfecto Es fuerte contra Wario Contra este espíritu que tiene Y ahí vamos Contra Wario Con el espíritu de Within Pues vale Pues vamos a reventar a Wario Bueno ¿Por qué se ve así? Hostias Acabo de coger la moto sin querer Eh En serio No había tocado a Wario, tío Me había puesto Ah, que yo pierdo salud Ah, que yo pierdo salud Porque sí Yo pierdo salud Pero Wario no Vale Vale, me parece maravilloso Ah, me parece maravilloso Ah, que se come Wario en su moto Ah, no Me parece maravilloso A ver Wario Que te voy a reventar ¿Sabes? No, realmente no No sé si Lo voy a reventar O me va a reventar A mí, la verdad Vale, vale, vale Vale, vale, vale No Suelta Suelta esto Suelta esto Link Vale, no sé que le he tirado Vale, esto le he tirado muy bien Vale, vale, vale Eh Ya estáis viendo como estoy, ¿no? Vale Menos mal que he golpeado yo Porque estaba yo en 224 ¿Sabes? Un golpecito Me reventaba Conseguimos a Winsing, ¿vale? Conseguimos ahí el espíritu de Winsing Conseguimos ahí aperitivos No sé qué Esferas de habilidad Bien Bien, ¿vale? Ha costado Ha costado un poco Era un Era un combate especial, ¿no? Me bajaba la vida de gratis Wario podía tirar su moto y comérsela Que no sé si eso era especial de aquí O es que siempre puede hacerlo Ojo ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? Una barrera de luz en mano de la grieta Te corta el paso Vale No puedo ir para acá Para la derecha Vale Por aquí por la izquierda Tenemos el camino cerrado también Solo nos queda ir al frente Y aquí tenemos a Pico Vale Y después Vale, vale, vale Pensaba que Pico era el personaje ¿Quién es este? Pero no, no El personaje es el que hay detrás Vale Es el espíritu de Pico De la serie F0 Pero nos enfrentamos a Bowser Bowser que tiene en defensa Vale Si tiene en defensa Tenemos que ponernos uno de Q Que no sé qué es Q No sé qué es Q Pero Tenemos que ponernos Q Vamos a ponernos a Mil Tank Y vamos a ver qué hace Within Potencia algo Ataques, signos Y explosiones Ah, llevarás una varita de lip Golpea al rival con ella Para Drenar Su energía Esta aumentará la energía Iniciar los combates por energía ¿De qué es el combate? Vamos a mirar de qué es el combate Porque igual nos conviene eso de la energía Ah, no No sé dónde viene eso Condiciones Si el rival irá equipado Con una pistola de rayos Potenciada Vale No me está aportando nada Vamos a ponernos a Pikachu Es que lo de Pikachu Es una tontería realmente Podríamos ponernos Anticaídas Vamos a ponernos anticaídas Y ya está Vale Llevamos además el de Mil Tank Que con Kirby Lo vimos antes Que al ir para abajo Al darle para abajo Caía bastante rápido Y hacía daño creo Vale Vale Vamos a calentar aquí un poco a Bowser ¿No? ¿Qué va a estar? ¿Todo el combate así? Por mi bien No va a estar todo el combate así Se ha cansado Hostia Es que rápido ¿Habéis visto que rápido que ha ido? Vale ¿Eso no explota o algo? Vale Explota al Al atacarlo ¿No? El objeto ese Vale ¿Veis la diferencia? ¿Veis la diferencia entre jugar fácil y normal? Es brutal la diferencia Ahí está Bowser fuera Sinceramente no sé No sé por qué hay tanta diferencia Es que así es fácil Así es fácil Pero es que normal Para mí no es normal Para mí no es normal Para mí hay una diferencia brutal Entre normal y fácil Vamos a seguir en fácil de momento Es que normal De verdad que pasó Vale Podemos Nos está marcando mucho eso Sí, sí Sí sé dónde me están marcando ¿Sabes? Me está marcando esto Parece que esto podemos pilotarlo ya ¿O qué? Vale Vale Podemos ir por el circuito Hostia Pues está Hostia Mola esto Vale Podemos ir por el circuito Pero podemos también conseguir un personaje ahí ¿No? Vale Ahora mismo No sé dónde sería mejor ir Uf Lucario Hostia Lucario tío Lucario es un Pokémon que mola Vale Vamos a seguir por aquí Y ya la parte de Lucario Pues la haremos En otro momento Aquí nos vamos a enfrentar a Ness Vamos a ponernos espíritu Tiene de ataque Vamos a ponernos defensa Vamos con Con Venusur Y vamos a por Ness Tío Venga vamos Ahí está El espíritu de Nico Riendo Nico Riendo Nico Riendo es un nombre así Para hacer un poco la gracia ¿No? ¿Me estoy enfrentando a tres personajes? ¿En serio? No, no Ni tan en serio Nada Pero son bastante débiles Bueno Son bastante débiles Como todos en general Es que Realmente en esta dificultad Ya habéis visto que es bastante sencillo todo Lástima Lástima Me acabo de quedar fuera ¿En serio? ¿Por qué me acabo de quedar fuera? ¿Cómo que me he quedado afuera? ¿Me ha estado eso o qué? Estoy flipando Me ha estado eso tío Que daba un personaje Me he salido solo con un coche de carreras estos No con otra cosa A ver Vamos a ir metiendo por aquí Venga, venga, venga Vamos a meter así Que vamos bastante bien Venga Ness fuera Fox fuera Y Sonic Sonic fuera No sé Velocidad super sónica A ver Velocidad super sónica Pero que yo sepa No tengo aquí un super ataque ¿No? Para meter así Pero bueno Ni corriendo este Parece Parece un mí ¿No? Parece un mí tío En fin Vale Hemos vencido al primero No sé si Quizá hay un personaje Al final de este circuito ¿No? Hombre Tendría sentido Tendría sentido Vale Podemos ir izquierda o derecha Vamos a ir por izquierda Y pillamos a todos los Pillamos todos los enfrentamientos Vale Tiene este de defensa Debería de poner Debería de guardar Varios sets ¿No? Vamos a guardar este set Set Vamos a ponerle Vamos a ver Ahora Vamos a poner Def De defensa Vale Set defensa Vale Tenemos el set defensa Si entro aquí en el heal Vale Tenemos el set defensa Bien Vamos a crear ahora el set Para este Que es un set de De Q Es que no sé No sé qué es la Q No me quedé con el nombre No tengo claro lo que es Y vamos a crear aquí uno Tenemos a Mil Tank Y junto a Mil Tank A ver ¿Este qué hace? Daña a los rivales Cuando corres Y te tocas Contra ellos Hostias Vamos a ponerlo Vamos a guardar este Y vamos a llamarlo Lo vamos a llamar Q Porque tampoco Es que no sé lo que es Lo vamos a llamar Q No se ha guardado Bueno ¿Por qué no te has guardado? A ver Q Más 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 Ahí está Venga Nos vamos a quedar con este De la Q Y haré uno con ataque Cuando Bueno El próximo combate Que necesitemos Uno de ataque Vale Nos enfrentamos al Captain Falcon Captain Falcon Que Tiene ese aura ahí Rara No sé de qué A ver Podemos dispararte con esto Hostia Esto mete fuerte Hostia Esto mete fuerte Venga 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 Vale Acabamos de calentar muchísimo A ver Deja de disparar Por favor Ahí está Uf Es que Se me está haciendo fácil Pero prefiero jugarlo así A A jugarlo de la otra forma Es que de la otra forma Es que me destrozan tío Me destrozan No tengo el nivel para jugar Así Vamos a continuar Excite Bike El equipo Wario El equipo Wario son Un Wario verde Y dos Warios rosas Por lo que veáis Vale Este es de ataque Por lo que nos venimos aquí A elegir set Ponemos directamente el de defensa Vale Rápido Vale Un funcionamiento rápido Estamos usando bastante a Link Pero bueno Es el personaje nuevo Es el que hemos conseguido en este episodio Quizá en el siguiente ya empezamos a usar a otro Quizá empezamos a usar a A ese Lucario que había por ahí Eh Cuidado Vale Pensaba que eran A ver A ver A ver Aquí hay seman Aquí Vale 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 No hay demasiado Wario Simplemente está el Wario que El Wario que te ponen Y después están los otros Los otros que te ponen ¿No? El verde ¿Dónde estoy, tío? Por un momento Por un momento pensaba que estaba saliéndome fuera A ver, a ver Madre mía Les ha faltado nada para reventarme Están pesados los Wario Están pesados los Warios con las motos Se están saliendo solos con la moto No, hasta cierto punto tiene su gracia Vale, tiene su gracia ¿Con qué he chocado? ¿Con qué he chocado? ¿He chocado con un techo o con algo, tío? ¿He chocado con un techo? ¿Con qué mirada he chocado, tío? No sé con qué he chocado He hecho He hecho el ataque este para arriba, ¿no? El que es Para evitar caer Y he chocado con algo Pero no sé con qué he chocado Oye Es bastante molesto esto de los Warios, ¿eh? Voy a intentar reventarlos rápido Porque es que son bastante pesados, ¿eh? Link mete muchísimo con el básico, ¿eh? El básico con la espada mete muchísimo, ¿eh? Vale Vale, 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 vale Vale, esta, venga Ahora lo hemos hecho bien Hostias ¿Lo hemos hecho bien? No, no, no No te puedes salvar ni de coña, tío Venga ya afuera, Wario Venga Ahí está, tío Lo tenemos listo, vale Wario cae Y Excitebike Claro, por eso estaban los Warios aquí todo el rato tirando las motos Está bien, está bien jugado eso, ¿eh? Está bien jugado eso Vale, Excitebike Que no tengo ni idea de qué juego es No lo he mirado Eh, no sé Ya lo miraremos O no Tampoco es que nos interese demasiado Aquí otro vehículo Este es de Fox Y ahí hay un personaje Igual ese personaje tiene algo que ver con los vehículos y tal Quizás Fox Es Wolf Es Captain Falcon Quizás alguno de estos No lo sé Eh, serie Star Fox Eh, Jirowin De Y... Jirowin es el espíritu Y Fox El personaje Tenemos aquí la Q Vale Necesitamos poner uno de ataque Venga, vamos a poner el ataque Dejamos a Mil Tank Y vamos a hacer una cosa Que es guardar este set Como set De A ver A ver si no lo borro todo A ver Ataque A TQ A TQ es ataque De toda la vida Vale, lo tenemos todo listo Desafiamos Y vamos a por este Vamos a por este combate Fox Jirowin Ahí lo tenemos ¿Listos? Venga, listos ya A ver, a ver, a ver Fox A ver, Fox No he visto cuando Debería de empezar a mirar Cuáles son las condiciones De los combates A ver, Fox ¿Dónde te metes? Ahí te metes Ahí te metes Vale, quería darle No le he dado Vale Ahí está Le tiramos al boomerang Le tiramos al boomerang otra vez Vale, ahí está Casi le engancho Vale, 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 vale A ver, a ver Me está liando ¿Qué estás haciendo, tío? Se ha puesto a disparar a la nada Aquí está Jirowin ¿Vale? Aquí está Jirowin Sin más Llevamos ya 30 minutos Llevamos ya 30 minutos Pero vamos a seguir Al menos un combate más ¿Vale? Vamos a dejarlo preparado Yo creo para conseguir El nuevo personaje En el siguiente episodio A ver, tenemos ahora Dos posibilidades Jack Levin Tres estrellas, eh Ojo, tres estrellas Y tenemos aquí a Mega Man Con el espíritu de Mighty Gazelle De la serie F-0 Vale Tiene de defensa Así que vamos a ponernos aquí El set De la Q ¿Vale? Y veis que está en 4100, eh Ojo, está en 4100 No está No está nada mal 7500 nosotros Vamos bastante bien En ese sentido Y hay que ver el combate De tres estrellas Que seguramente lo intentemos mañana Y digo lo intentemos Porque No sé yo Si lo podremos Completar Y vamos a ver Vamos a darle Puf Lo metemos muchísimo Ese suelo electrificado No me hace a mí A mí no me genera Mucha confianza, eh Vale, Mega Man fuera Ganamos este combate también Mighty Gazelle Es el personaje Bueno, es el espíritu Que conseguimos Después de este combate Y vamos a ver Ahora sí El último combate ya Antes de acabar el episodio ¿Vale? Dejaremos todo listo Para Captain Falcon ¿Veis? Captain Falcon Estaba claro que va a ser uno de estos No, un personaje relacionado Con los vehículos y tal Vale, decía que esto Lo íbamos a intentar En el siguiente episodio ¿Por qué no ahora? ¿Por qué no intentarlo ahora? Voy a mirar un momento ¿Cuál es el set Con más potencia? Porque este es neutro Vale Este sin duda Que lo tenemos al máximo Vale Y tenemos a Ken Con el espíritu De Jack Levin De la serie F-0 A ver ¿Qué nos dice además? Regla Smash final por sorpresa El rival podría usar Su smash final de repente Aparecerán refuerzos enemigos Durante la lucha Vale Y además Es que son cuatro personajes Es que es un combate Contra cuatro Es que no es fácil Es un combate Contra Ken Vale Pero también Hay tres Tres entrenadoras De Mifid ¿No? De Wifid ¿Cómo se llama el juego ese? De Wifid ¿No? Vale Cuidado que tienes más Smash final por sorpresa No Y tan sorpresa Y tan sorpresa Que se lo ha sacado Aquí de la nada Vale También lo sigo Quizás este combate De tres estrellas Vale Aquí están los rivales De repente Entrenadora de Wifid A ver A ver A ver A ver A ver Vamos a tomarnos esto con calma Vamos a ir Metiendo aquí a lo que podamos Mete aquí un boomerang Mete aquí un boomerang Ahí está Link Bien 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 Oye Link no es mal personaje También os digo que La opinión me ayuda Ahora que es tan fácil También os digo que La opinión me ayuda Ahora que es tan fácil Le he metido a los tres ahí A los tres o a los que fuese Sí creo que eran tres Vale Hostia me he quitado Ahí unos cuantos del medio ¿No? Vale Vamos a quitarnos eso Ahí está Y ahí está el último golpe Vale Es más fácil ganar Un combate de tres estrellas Cuando está jugando fácil Vale Confirmamos ahora mismo Conseguimos este espíritu De tres estrellas Y lo que vamos a hacer Oye Ya que estamos Vamos a aprovechar Vamos a ir al otro lado Y vamos a ganar El otro combate de tres estrellas Que lo hemos intentado hoy También un par de veces Y no lo hemos conseguido Vamos a intentarlo ahora En dificultad fácil Que creo que va a ser Lo mejor Ojo madre mía Que velocidad ha pillado Link ¿No? Hostia Link Que velocidad ha pillado En un momento Vale Vamos con este set 9300 Este creo que es más difícil ¿No? La anterior era de 8000 y pico 8000 y pico Creo que era este 9000 9300 Vale Aquí son dos personajes Pero son dos personajes Bueno La entrenadora de Wifi De antes Estaba ahí Vamos a decir que estaba ahí Y este combate además Bueno El de antes tenía el Smash Por sorpresa Pero este tiene Que me hacen más daño Pero ya veis Es que Es que Ha sido bajar la dificultad Y me hacen menos daño Y no me hacen No me hacen tantos Giros ofensivos Ni tantas Tanto escudo Tanto Tanto moverse tan rápido Y eso no No lo manejan tan bien ahora Vale Es más fácil combate así Es más fácil así Y yo que no soy un Jugador profesional De Super Smash Bros. Ultimate Creo que voy a pasarme En modo historia así Vale A no ser que en algún momento Vea que Que voy sobradísimo Ya que es que Lo reviento De tres golpes En principio voy a pasarme El juego así Me han dado Llenar huecos ¿Qué es eso de llenar huecos? Me han dado por cierto Los dos espíritus nuevos Vale Que Bueno Los podemos utilizar Y eso de llenar huecos ¿Qué era? No lo sé Pero tenemos el árbol De habilidades Y yo creo que para terminar Sería Sería bueno Poner algo por aquí Mira vamos a potenciar Los ataques normales Porque con link Son bastante útiles Tenemos aquí esto de frenado Frenarás con mayor facilidad Al caminar o correr Hombre no está mal ¿Y esto? Defensa con poco daño Aumenta algo de defensa Si el daño es inferior A 30% Uff Eso ya nos condiciona ¿No? Solo es Durante los primeros golpes Que recibamos Es algo que condiciona bastante El escudo se vuelve más resistente No soy No soy aquí un Un pro Usando el escudo y tal Solo me ofenderme poco Así que Pasando de eso Objetos curativos No los encontramos Demasiados Esto de la carga Es más eterna De momento vamos a pasar Y Podríamos subir Vamos a subir el frenado Vamos a subir el frenado Y después de esto Tenemos dos posibilidades Objetos para arrojar Y aquí tenemos Objetos para disparar Quizá los objetos para disparar Sería algo interesante De subir Sin más Yo creo que lo vamos a dejar por aquí Sale aquí como una exclamación Vale Sale una exclamación Porque podemos mejorar cosas Pero no voy a hacerlo Y sin más Yo creo que Lo vamos a dejar por aquí ¿Vale? Espero que os haya gustado Este episodio Sabéis que si es así Puedes dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós